Hola 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 Soy Isa y me voy a grabar viendo El Performa de Taemin Que se llama Trip Drop Son las 10.28 En Venezuela saldrán las 10.30 Y yo quiero morir Y bueno Esperaré un ratico más Temin no ha hecho comeback desde su debut Ay que débil Pero eso fue hace dos años Y yo voy a morir Bueno hace dos años, no hace un año Y no se cuantos meses Ya salió mal Soy la visualización Es la visualización número 4 Ya va HD Porque Ajá A ver A ver Espera que se cargue Bueno si la visualización número 4 Chao La pena La burla Y que para que vean La número 4 Cuarto Voy a morir Estoy muy nerviosa y no se por qué Bueno ya No hay una 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 Son puras tipos G Mil Seem De Te De Las canciones son super genial Esa pasete está 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 genial Me gustó el color Del video Es interesante Es así como todo saturado Todo nítido No sé Pero ustedes me entienden Y bueno ya Chao No sé